cómo están mis brothers bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador bueno quiero disculparme porque no puedo mostrarme saben aquí no hay tan buena iluminación donde estoy estoy en una cueva me estoy escondiendo quería ver qué siente javier simán ahora que ya no tiene poder que tiene que andar ahí escondido quería sentirme con paranoia como mauricio funes y normita torres aquí estoy estoy un poco lejos estoy casi frontera por noruega que venimos a hacer unos unos trabajos también hoy en verano pero bien aquí estamos como siempre informándole para usted ya pronto regresamos a la normalidad espero yo ahora bien el presidente bukele en su cuenta de red social twitter por lo general es la y hace insinuaciones hace como como una especie de aclimatización mental cuando él va a dar una noticia cuando quiere dar un mensaje tácito en lo que él utiliza en eso él coloca una noticia del diario o el periódico el país allá en españa como puede ver en la parte superior dice nadie bukele lo retuiteó y coloca lo siguiente la casa blanca ha enviado al congreso la propuesta que contempla como medio para financiar el colosal gasto público una reforma fiscal para agravar más a las empresas y las rentas altas biden no es la primera vez que él hace la insinuación de que le va a sembrar a los empresarios millonarios de eeuu biden solicita al congreso seis millones de dólares para reinventar la reforma o la forma en que le va a cobrar a los millonarios el primer presupuesto de la administración demócrata se prevé un déficit de 1.8 billones para el 2022 la mitad del esperado de este año bueno la cuestión brothers que joy biden lo que está haciendo o lo que va a hacer es que se la va a dejar ir a los empresarios estadounidenses y esto precisamente es lo que yo estoy seguro que va a pasar en el país se la van a dejar ir a los empresarios miren le voy a contar un día le voy a contar cuánto debo de pagar acá en suecia usted sabe que tengo negocios aquí pero aquí tengo que pagar mucho y sabe que es muy curioso fíjese porque le voy a contar esta anécdota cuando me toca ir donde el contador la primera vez entonces aquí los inmigrantes como es mi caso como que se quejan mucho de pagar impuestos porque se hace uno la comparación y paga muchos que es lo que sucede que cuando yo voy y me dice bueno tenés que pagar el 40% de esto o sea la verdad es que aquí usted paga muchísimo dinero como no tiene idea casi el 50% que usted paga de impuestos entonces me desglosan todo lo que voy a pagar y yo le digo se paga mucho aquí y me dice si me dice pero recordar que vos tenés calles tenés escuelas para tus hijos gratis hasta los 18 años tenés universidad para ellos casi gratuita se te revierte en ayuda en las calles en todo lo que necesite en hospital y me empieza a hacer un listado y le digo no tranquilo yo entiendo eso le digo lo único que solamente fue un comentario a mí es que siempre que vienen inmigrantes a veces ya mejor prefieren seguir de empleados porque ven cuánto impuesto paga pero uno tiene que hacer estas cosas porque sólo así un gobierno va a salir adelante lo que ha pasado es que en el salvador a los que pagan menos o sea a los que ganan menos les han dejado ir todos los impuestos y a los ricos como si man como los poma como los críticos es que ellos no pagan los impuestos que deberían de pagar y para sustituir el dinero que ellos debieron de pagar nos sembraban a nosotros impuestos como el de la telefonía ese tipo de impuestos injustos lo deberían de haber pagado ellos y no lo pagaron hicieron que nosotros lo pagáramos otra cosa esto es lo que anda llorando a javier simán que ellos ya no controlan que ellos ya no tienen una sala la cual le van a dar un televisor un plasma de sus almacenes y posteriormente la sala le va a decir ah bueno si tienen razón bueno entonces sí prohibido cobrarle los imán no si si se está planteando esto y hoy biden imagínese usted que eeuu tiene son millonarios son la segunda potencia o la tercera creo que son ya económica y lo están haciendo porque no lo vamos a hacer nosotros yo estoy convencido de que se le va a subir a los a los que pueden y a los que no se les va a bajar yo escuché una vez a karim bukele el hermano del presidente dijo una vez los que ganamos más tenemos que pagar más él lo dijo en un tweet ya hace como unos dos o tres años y yo recuerdo eso la familia bukele siempre ha querido estar pagando más impuestos ellos siempre han sido bien correctos sabe usted que la empresa del presidente bukele según él lo mencionó ni uno gana menos de 300 dólares todos ganan más de 300 dólares así que brothers ahí está el próximo trabajo que va a hacer la asamblea legislativa subirle los impuestos a los ricos muchas gracias brothers hasta pronto